Hola, hola, espáltanos. Bienvenidos a un podcast semanal. Llegaremos al final, no lo sé. Está complicada la cosa. Dependerá de mí si ordenador falla o no falla. ¡Chan, chan, chan! Súper, puedes decir algo. Hola, estamos en el podcast. A ver si lo acabamos o no. Bueno, la semana pasada hubo fail. Lo grabamos, pero cuando se guardó el archivo dio error y la verdad es que no era plan de grabarlo otra vez a las 6 de la mañana, así que... No, la verdad es que me da... Estuvimos 3 horas para grabarlo. Me da muchos problemas el ordenador, se cortaba todo el rato la llamada en Skype, se cortaba todo el rato el Camtasia, bueno, horrible. Entonces teníamos 40.000 fragmentos del podcast y era como... Es que es como todo el rato diciendo, ¿me oyes? ¿Me oyes? Pero ¿me oyes? Era horrible. ¿Estaremos hoy igual? Pues no lo sé. Mejor vamos a empezar por si acaso. Hombre, hoy no se corta internet. El otro día era cada 2 minutos. Sí, me he enchufado. Estoy súper incómoda, pero muy incómoda. Y me he enchufado directamente al router. Digo, a ver si así aguanta un poco la cosa. No lo sé. Vamos a probar. Bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana. Como siempre, con el rollo de Pokémon Shuffle. Pues Pokémon Shuffle se ha actualizado con la fase de Giratina Forma Origen. Y bueno, varias fases que vuelven. Y yo no sé, di tú algo súper porque yo ni he entrado. Fases que vuelven y Giratina este. ¿Y qué tal más? ¿Qué tal la fase? Fase gradual. Pues lo de siempre. Fase gradual y consiguiendo premios hasta que caces al Pokémon este ya está. Como todas las demás. No tiene nada de especial. Un rollo de fase, vamos. No. No es un juego. Bueno, algunas fases que han vuelto, lo bueno es que llegan con diferentes objetos que la primera vez. Así que podéis conseguir pues los nuevos, ¿cómo se llama? Cargacapacidad y cosas así que bueno, os pueden ir bien. Y ya está, ¿vale? Simplemente eso. Y es Pokémon Shuffle lo mismo de siempre, pues eso mismo. Qué guay. Vamos a continuar. Esta vez vamos con Pokémon Sol y Luna. Oh yeah. Supongo que aquí habrás metido lo de la semana pasada. Claro. Ya, pero es que yo no tengo abierta la página. ¿Que sí o que no? No. Pero bueno. ¿Eh? Pero voy haciendo el resumen. ¿Cómo voy a hacer el resumen de algo que no me acuerdo? De lo que te acuerdes. No me acuerdo. Bueno, la semana pasada se vieron muchos bichos. Eran todos muy feos. No, a ver. ¿Me estás oyendo? Porque me sale un mensaje de micrófono no detectado. Sí, te oigo. Vale. Empezamos bien. La semana pasada, ¿vale? Se esperaba un nuevo tráiler. Entonces, como suele pasar con cosas de Pokémon, de estas que no tienen lógica ninguna, pues el día anterior se filtraron las cosas. Y obviamente hay que sacar toda la información el día anterior, aunque sea media, sea cachos y mal hecha. Pero claro, como la pone todo el mundo, pues no vas a ser tú el único tonto que no la ponga. Pero al día siguiente, sí, salieron por fin los detalles oficiales de los nuevos Pokémon. A ver si los tengo por aquí. TapuCoco. ¿Eh? TapuCoco. Era uno de los Pokémon. Estoy buscando la noticia, no la encuentro. Aquí. Ya la tengo, siete nuevos Pokémon. Sí, te las estaba diciendo yo, pero vale. Bueno, además, se habló también, antes de meternos ahí, que me está cargando la página, de las formas de Cigarde, que ya se ha hablado bastante. En otras ocasiones, vale, 50% y todo eso. Y además, también se dieron por fin los nombres oficiales y datos oficiales del perrito y el koala. Que la verdad es que algunos Pokémon de los nuevos son súper feos, pero oye, estos están graciosos. El perrete se llama Rockruff y el koala se llama Komala. Y la verdad es que, hombre, están graciosetes. A mí esos no me disgustan. Me parecen bonicos y todo. Yo quisiera tener un perro así. El mío es un guarro, no mola. Cualquier perro es más chulo que el tuyo. Menos el tuyo. Como que no, el mío es el mejor del mundo mundial. Sí, eso es lo que tú quieres creer, Chati. Te duele la verdad, ¿eh? No, no me duele. El mío al menos no tiene cosas raras en la boca. Claro, porque los accidentes... Y no le faltan dientes. Y no le faltan dientes. Accidentes, accidentes. El mío es que es un valiente. Les va de aventuras y bueno. Claro, claro. El mío está Sanote. No le faltan ninguna parte de su cuerpo. A mí tampoco. Un diente no cuenta. Como parte de su cuerpo. Anda que no. En fin, pobre perro. En fin. Bueno. ¿Qué se presentaron? Se presentaron algunos Pokémon. Iba a decir algunos Yokai. Todos Yokai. O sea, antes todo era Pokémon, pero ahora todos Yokai. Neko, por amor de Dios. Qué gran perro. Es que me está tirando su aliento calenturri. ¿Ves como el mío no molesta? No. En fin, me voy a callar la boca. El mío es un... Bueno, como ha dicho Super, hay uno que se llama Tapu Koko. ¿Vale? Que es de eléctrico. Tipo eléctrico y hada. Y tiene la habilidad Electrogenesis. ¿Vale? Es el que está cuidando ahí las islas Chachiwais. La isla de Mele Mele. ¿Vale? Y bien. Luego está el famoso Charjabook. Que es la evolución de Groobin. Y todos nos hemos hinchado a reír. Este es un... Bicho bus. Es el bicho bus. Es de bicho eléctrico. Tiene la habilidad batería. Y es que es el bicho bus. O sea, es que todo el mundo se está partiendo la caja. Porque es que es un bicho bus. O sea, vaya tela. Pero bueno, no todo es lo malo. Simplemente es una fase intermedia de los bichos. ¿Vale? En su estado capullo. Pues él está en su estado bicho bus. Luego evoluciona a Bikabol. Que también es bicho eléctrico. Y tiene la habilidad levitación. ¿Vale? Así que cositas diferentes. También se anunció a Brushix. Que es horrible. La llaman Carmen de Mairena. Se parece un poco, la verdad. Sí. Como morros. Sí. La verdad es que da un poquito de miedo. Yo he visto a Carmen de Mairena mogollón de veces. Porque como soy de Barcelona. Y sí. Tiene un parecido muy razonable. Este es un Pokémon de tipo agua psíquico. Y puede tener las habilidades cuerpo vívido y mandíbula fuerte. Ya sabéis. Una u otra. ¿Qué más se anunció? Pues se anunció Cutifly. Otro de bicho hada. Super cookies. Tiene recogemiel. Y polvo escudo. Así que. Chachi guay. Después está el que más nos ha molado a muchos. Que es Drampa. Drampa es de tipo normal dragón. Tiene las habilidades cólera y herbívoro. Y ¿por qué no se ha encantado? Porque es de la peli de la historia interminable. No me jodas que está basado en eso. ¿Verdad? Super. Es el clon reencarnado digitalmente. Ya ves. O sea. Ese es como. Tengo que llevarlo en mi equipo. Por favor. Es de la historia interminable. Si no habéis visto la historia interminable. No sé a qué narices esperáis a verla. O sea. No merecéis vivir si no habéis visto la peli. Claro. Es como no. No haber visto Tiburón. Los Gremlins. Muñeco Diabólico. No sé. Esas cosas hay que verlas chavales. E.T. No sé. Lo normal del mundo mundial. Bueno. ¿Y qué más? También se habló de Toge de Maru. ¿Vale? Que es una bolita. Que parece un ratoncito bola. Super gordito. Que es eléctrico a cero. Y tiene las habilidades. Punta cero. Y para rayos. ¿Vale? Así que. Pues varias cositas interesantes. Además. Esta semana. Sí. Por sorpresa. Chachigwai. Se ha confirmado también. Otro. ¿Vale? Hemos visto otro Pokémon. Que es Salandit. Salandit. Tiene un nombre de cojones. Bueno. Este es un. Es una lagartija. ¿Vale? Pero lo más interesante que tiene. Es que es capaz de envenenar a todo Kiski. Y cuando digo que es capaz de envenenar a todo Kiski es. Que sí. Que envenena a todo Dios. Incluso a los de tipo veneno. O sea. Es. Es una cosa bestial. Envenena a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces. Pues puede estar interesante. Llevarlo. Parece que. Pues no sé si será muy fuerte o no. Pero desde luego. Para tenerlo ahí en un momento de. Te voy a envenenar cabrito. Y lo quitas de la primera. De la batalla. Pues puede ser interesante. No sé. Vosotros que jugáis al competitivo. Sabréis más. Yo como no tengo ni idea. Pues solo veo. Cosas así que me parecen interesantes. ¿Te gustó la lagartija super? Sí. Está graciosita la lagartija. Un cocodrilillo. Pero más gracioso. Sí. Hay bichos que están bien. Otros que son muy feos. Este tiene seguridad. Hay un poquito de todo. En Pokémon Sol y Luna hay un poco de todo. Obviamente no todos los bichos pueden ser bonicos. Pero bueno. Hay algunos que no están mal. Algo es algo. Puede ser peor. No es este gracioso. Este. El coalilla y el perrillo también. El koala. El perro. Bueno. El inicial. El gato. El gato. Sí. Porque el poplio. El pollo es horrible. Y el otro. Rowlet y Poplio no nos gustan nada. Pero es que Poplio pobrecico. Se lleva más palos. Luego todo el mundo querrá a Poplio. Ya verás. Porque tendrá la mejor final de todos. Seguro. Y luego diremos. Joder. Habrá que pillarlo. Bueno. Más cositas. En Japón ya se han anunciado figuras especiales de Solgaleo y Luna. La que ya sabéis que son los legendarios de Pokémon Sol y Luna. Por la reserva de los juegos. De momento no se han confirmado en Occidente. Aunque puede ser que lleguen a estar. Después de todo para Pokémon Rubio Mega, Zafiro Alpha tuvimos a los legendarios. Así que tampoco sería algo tan descabellado. Lo malo es que si llega a estar eso por la reserva. Será un puñetero caos. Como fue en el caso de Pokémon Roza. Que fue un caos absoluto. O sea la gente con un Pokémon Rubio Mega. En vez de darle a Groudon le dieron al otro. Y bueno. Un desastre total. ¿No? Super. Pero eso era porque en cada tienda regalaban uno. Ya. Y si no regalaban uno hacían el lío igual. No pero en media más regalaban así que en game regalaban el otro. En tal. Daba igual que tú hubieras comprado una versión u otra. Si el Pokémon que te regalaban en la tienda era el de la otra versión. O sea. Tenías que comprar cada versión en una tienda diferente para poder tener los dos. Eso era en la mayoría de tiendas. Es un rollo patadero. Pero de todas maneras de momento hay que quedarse con las cajas metálicas. Uy sí. Skillbox. Qué gran incentivo para comprar la versión especial. Pues tú perdiste el culo por comprar la del Pokémon Zafiro Alpha. Claro. Por la figura. No. Yo también tengo la figura. Si va todo. Iba el pack. Ya. Porque teníamos dos ediciones especiales y la otra. Una normal y dos especiales. Que total no os digo al final como lo pagamos. Si lo llevas a ver me pillo yo también el Steelbox. Pero bueno. Con prostitución de espaltino. Lo tenía que decir. No pobrecito. No sé si había nacido para esas. Creo que no. ¿Estás ahí aún? Sí. Te estoy escuchando. Vale. Bueno. Más cositas. Más cositas. Pokémon GO. Bueno. Vamos con Pokémon GO que es el tema de la semana. Tengo que decir que ha habido una noticia que me ha llamado mucho la atención. Pero bueno. Vamos a ir paso a paso. Pokémon GO todavía no está disponible en España. Lo primero. Y creo que en Latinoamérica tampoco. Lo que pasa. Que los usuarios pues se pueden pillar la APK y entonces instalarse el juego y bueno esas cosas. Entonces ya casi todo Kiski está jugando a Pokémon GO. Llegará pues dentro de poco se supone que llegará a Estados Unidos, Europa, Sudamérica y tal. ¿El que es la aplicación? Sí. Ha salido en América, en Norteamérica ha salido ya oficialmente. ¿Ya? Vale. Donde no ha salido es en Latinoamérica. En España tampoco está. En Europa tampoco. Bueno pues en América ya la tenéis. Y en Norteamérica. En Norteamérica ya la tenéis. Perfecto. Entonces pues nada. La gente pues se está haciendo sus foticos graciosas y tal. Si es que es lo más divertido. Ver dónde te salen los Pokémon. Entonces. Noticias que han habido. Pues que sí chupa un montón de batería. Porque parece que en algunos dispositivos da un poco de error. Y la consume como si fuera la vida misma. Entonces pues Niantic lo está mirando. Pero bueno. En el resto es como cualquier otra aplicación de móvil. O sea. Seamos sinceros. Las aplicaciones de móvil chupan batería que no veas. Entonces pues. Como cualquier otro juego. Vale. Ya está. ¿Qué más cositas decir de Pokémon GO? Si es que ya hemos hablado tantas veces de Pokémon GO. Que no sé qué decir de novedades. Que no. Ha venido sin combates. Creo ha salido. De momento está que no se puede combatir. Entre usuarios creo. Pues eso ya lo dijeron ¿no? Solo capturar. Ya. Pero es que es lo único que hay. Eso ya lo dijeron hace tiempo. Para hacerte fotos y ir capturando bichos. Y ya está. Bueno. Primero te haces tu equipo. Están las Poké paradas. Y tal. Sí, más. Sí, está muy bien. Noticias. Obviamente que si. En Australia. Creo que en Australia ¿no? Que habían dicho la poli. Mirad la carretera antes de cruzar. Por favor. No estoy solo pendientes de Pokémon GO. Bueno. Curiosidades. Además me ha traumado mucho la noticia. Que he leído por ahí. Y es que una tía ha encontrado un cadáver. Jugando a Pokémon GO. O sea. Eso me ha dejado traumada perdida. O sea. Tú vas por ahí diciendo. Oh. Hay un Pokémon. Te acercas Takata. Y de repente ves un cadáver. ¿Un muerto de verdad? ¿Eh? ¿Una persona muerta de verdad? Que sí coño. Que sí. Que lo he leído hace nada en Go Nintendo. Que una tía se ha encontrado un puñetero cadáver. O sea. Es que es como flipante. O sea. ¿Y dónde estaba la tía? La aplicación. La aplicación le ha servido para encontrar un cadáver. Pero que ¿dónde estaba la tía? ¿Dónde estaba el cadáver? ¿En medio de la calle? ¿En una selva? ¿En un sótano? ¿Dónde? Yo qué sé. En el bosque o no sé. Yo lo he leído por encima. Tampoco me he echado mucho. Pero me ha hecho gracia. Eso suena a trola. O no. O no. No sé. Luego lo miro bien. Pero puede ser. Tú vas por la calle. Y te encuentras un cadáver normal. Claro que sí. No. En el bosque. Cualquier lado. Si era de Estados Unidos. De verdad. Qué gente. Estás en Estados Unidos. Que tienen armas. Y que son todos una panda de criminales. Si sois de Estados Unidos. No os ofendáis. Es que tenéis muy mala fama. Muy mala fama. Pero ¿qué es eso? Me ha dejado súper traumada. Pero bueno. Ya veremos. Luego miro más la noticia. Porque es interesante. ¿Sabes? O sea. Interesante. La aplicación sirve para mucho más. Luego he visto una imagen. Que los que sois seguidores así. De los Simpsons. Decidme a ver si es verdad o no. Porque he visto una imagen de. Creo que salía Homer. Con el móvil. Y salía en el móvil Pikachu. Pero se supone que esa imagen. Es mucho anterior. De que estuviese anunciado Pokémon GO. Y es como. Los Simpsons fueron visionarios. Otra vez. No me lo puedo creer. ¿Tú ves los Simpsons Super? Sí. ¿Y te acuerdas de eso? No padre. Tengo memoria de pez. ¿Cómo me voy a acordar? Vale. Pues si veis los Simpsons y tal. Porque es que la imagen es esa. ¿Vale? Está en el móvil. Sale Pikachu. ¿Vale? Y yo creo que es Homer. Y está señalando hacia un lado. Obviamente no hay un Pikachu. Sino que está en el móvil. Y es como. Madre mía. Han visto el futuro. Pues yo creo que deberían demandar a Nintendo. Porque eso es plagio de idea. Bueno. Más cositas. Yokaig Watch. Bueno. Yokaig Watch está triunfando bastante. 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 Entonces. Pues en Europa ya se han puesto un poquito las pilas. Han abierto su página oficial. Que tiene con la información de los productos y tal. Que también con novedades que habrán. Y cositas de esas. Entonces ya hay una página oficial chachi guay de Yokaig Watch. Cosa que ya tocaba ¿no? Super. Hombre. Hombre. Tendría que haber lanzado la página cuando salió el juego. Pero bueno. Obviamente. Pero es que eso es mucho esfuerzo. Estarían viendo a ver si vende o no. Sí. Lo curioso de la página es la sección de eventos. Claro. Pero no hay nada así. Porque la página está hecha. Pero en verdad no tiene mucha información. Lo que hay es cascarilla. Luego ya se sabe. Información del juego. Que juguetes. Que la sección de juguetes linka a la web de Hasbro. Que es la que saca los juguetes aquí. Pero tampoco está todo hecho. Porque te ponen la foto de los juguetes. Pero no te ponen las fechas de cuando van a salir. Y nada. Solo te sale la foto y el nombre. Y ya está. Caca. Pero eso. Lo interesante es la sección de eventos. Cuando la activen. Que está en próximamente. A ver qué tipo de eventos son. No sé. No sé. Ya verás. Si repartirán códigos. Para los yokais que faltan. O no sé. Sí. Cuánta fe tiene la colega. Algo harán. Pero no sé qué. Cuánta fe tiene. Bueno. Neko. Para ya. Hombre. Más cositas. Yokai Watch 3. Shushi y Tempura. Se ha visto un trailer. Con los diferentes sistemas de transporte que hay. Ya sabéis que ahora por ejemplo en Yokai Watch. Además de ir andando normalmente. Podemos coger y montarnos en nuestra bici. Cosa que está guay. Pero en Yokai Watch 3. Pues rizan el rizo. Y por ejemplo. Si estás en un supermercado. Lo típico para comprar los objetos necesarios. Para la aventura. Pues puedes pillar un carro. Y hacer como cuando eras pequeño. Que te subías al carro y hacías. Yupi. Yupi. Como si fuera un patinete. Pues así. Igual. Algo no lo seguimos haciendo. Tú es que das vergüenza. Joder. Si no hay nadie en el supermercado que manda. Con 33 años que tienes. Dar fue una vergüenza que vamos. ¿Y lo que me lo paso? Con mi carro. Hasta algún día te caigas. Y entonces sí que nos lo pasaremos bien. Son muchos años de entrenamiento. Está controlada la caída. La caída está controlada. Ya caigo bien. Sin hacerme daño. Bueno. Sistemas de transporte. También está la balsa. Que para llegar a la base secreta. Pues hay que ir con la balsa. Hay que. Pues intentar evitar obstáculos. Cocodrilos. Y todo el rollo. Después está también. El robotico. Hay un robot. Donde está. Pues usa pión. Y tal. Y están ahí. En plan. Yo que sé. En plan mecha. ¿No? Luchando contra los yokai. Y hay otro más. Y ahora no me acuerdo cuál era. Se me ha olvidado. ¿Tú te acuerdas? Sí. Eran tres. El de la balsa. No, eran cuatro. Eran cuatro. Era el del caballo. Ah, el caballo. A lo salvaje oeste. Porque de hecho es en el salvaje oeste. Es en las zonas de desierto. Pues puedes llevar a un caballito. Y lo guay es que te montas encima del caballo. Y puedes superar obstáculos. Que yendo a pie. Pues no podrías superar. Así que. Pinta. Pinta guay. Shushi Tempura. Tiene muchas novedades. Así que estará súper guay. Lo disfrutaremos mucho. Cuando llegue algún día. Dentro de cinco años. Más o menos. Bueno. Lo bueno de que llegue dentro de cinco años. Es que seguiremos haciendo 3DS. Sí. Hombre. No lo van a sacar para NX. Así que guay. Larga vida 3DS. Nosotros tenemos que llorarle a Jan. Para que se pille el juego. Aunque sea en Japo. Hombre, claro. Esa consola Japo hay que sacarle partido. ¿Y quién mejor que nosotras? Claro. Es que queremos probarlo, la verdad. Que dices tontería. Bueno, pues que luego juegues. Y seguro que hay guía. Nos dejó el Buster. Lo pudimos probar y subir. No nos va a dejar el 3. Que pague. Que pague. Bueno. Más cositas. Fire Emblem. Ya sabéis como todas las semanas. Pues llegan contenido adicional. Lo bueno de esta semana es que tenemos dos mapas. Un mapa es de pago. A 1,99. Pero el otro es gratuito. Y ya que es gratis. Pues bajadlo. Y jugáis. Solo se puede jugar una vez. Pero bueno. Al menos es gratis. Algo es algo. Bueno. Más cositas. Hyrule Warriors Legends. Hay rumores. Vale. Y esto creo que era de la semana pasada. Un momento que voy a mover el micro. ¿Me oyes bien? Sí. Vale. Pensaba que iba a ser peor. Y me ibas a dejar sorda. No. Es que estaba en plan que se me estaba pegando a la cara. Bueno. Ha salido el rumor de cuáles podrían ser los personajes que faltan por DLC de Hyrule Warriors Legends. Ya sabéis que a la gente le encanta trastear con el juego. ¿Vale? Meterle mano. Y entonces pues han visto que hay datos de Toon Zelda, Rabio y Yuga. Entonces pues son filtraciones. Hasta que realmente Nintendo no confirme nada pues no lo sabemos. Pero bueno. Menos Yuga que no me gusta nada la idea. Hubiera preferido a Linibeck la verdad. Pero Toon Zelda y Rabio pues está guay. Sobre todo Rabio. Nos gusta Rabio. Así que nada. Pueden estar interesantes. Yuga no lo sé por qué lo han metido. Porque no me gusta. ¿Y a alguien le gustará? ¿A quién? Si es un travesti feo. Pues bueno. Tendrá sus fans. No. Si lo meten por algo. Linibeck seguro que tiene muchísimas más fans. No me fastidies. O sea. Claro. Eso no tiene lógica. ¿Cómo te gusta a ti? No. Pero lo digo en serio. O sea. Linibeck tiene muchísimos más fans. Es que es un personaje más mítico que no Yuga. Es que no lo entiendo. Pero es un personaje más. Y hasta no saber ni qué hace ni nada. No se puede decir nada. No se puede decir que es una porquería y que no mola. No. Lo que iba a decir es. Si en realidad me da igual. No lo voy a comprar. O sea. Me da igual. Nada. Seguro que molar molará. Porque la verdad es que hay muchos cambios entre llevar un personaje u otro. Así que seguro que ofrecerá una experiencia interesante si acaban siendo estos tres personajes. Bueno. Más cositas. Monster Hunter Generations. Esta semana es la semana de Monster Hunter Generations. Chan, chan, chan. Ah, ¿sale ya? Sí, sale ya. Esta semana que viene. Uf. Uf. He probado la demo. Sí, por fin he probado la demo. Bueno, solo el tutorial. Pero algo es algo. Sale Monster Hunter Generations. Sí, se ha anunciado una nueva colaboración. Colaboración con Wind Waker. ¿Vale? De forma que los feline podrán adoptar la apariencia de Toon Link. Esta colaboración ya se anunció hace mucho en Japón. Pero ya sabéis que no todas las colaboraciones de Japón se acaban trayendo a Europa y América. Y tampoco todas las colaboraciones de Europa y América se han anunciado en Japón. Así que, pues bueno. Está bien. Wind Waker. Pues es normal que esté presente. Así que la semana que viene tendremos Monster Hunter Generations. No estamos preparadas para esta aventura, chicos. Pero no hace falta. Porque ya nos podemos preparar. Con la Academia Monster Hunter. Sí, yo he visto los vídeos. Pero no ayudan tanto los vídeos. Los vídeos no. A ver, hay confianza con esta gente. Le pueden mandar un mensaje y decirle. Tío, vuelve a explicarlo para más tontos, por favor. Y lo mismo te hacen otro tutorial especial para ti. No, no. Porque me refiero a que lo he visto cuando salga el juego. Pues irán haciendo diferentes tutoriales y tal. Cosa que estará bien, ¿no? Porque te pueden ayudar para atrapar a ciertos bichos. O el tema de las trampas y tal. Pero he visto los vídeos de momento y es como... Pero bueno, explica qué es la Academia Monster Hunter. Que habrá gente que no se entera o qué. Pues la Academia Monster Hunter es que se han agrupado, ¿no? Varios gremios, el gremio oficial y tal. Se han agrupado para que tanto seis expertos como no os adentréis en el mundo de Monster Hunter. Entonces, es una propuesta bastante interesante. De momento, obviamente, en las noticias pusimos unos vídeos y tal. Ahí creo que cinco vídeos, si no recuerdo mal. Es que es poca información, sobre todo porque está basada en la demo. Entonces, hasta que no salga el juego y ellos puedan empezar a subir material, pues claro. O que da las cositas, pues bueno. Pero está bien para que aprendáis cosas sobre los diferentes estilos de batalla. Ya sabéis que en Monster Hunter Generations tendremos cuatro estilos de batalla. Y cambia mucho la historia de llevar a un estilo u otro. Entonces, no todos los estilos de batalla están pensados para todos los jugadores. De hecho, los principiantes hay algunos que no tendríamos ni que tocar porque es que no sabremos hacer nada, ¿vale? Entonces, cambia muchísimo la historia. También enseñarán un poquito a controlar el modo gatador, que es con los felines. Que es en el que yo me he metido. Porque claro, es que los cazadores ya los jugué. Pero el gatador, es que es tan gracioso llevar a los felines. Me gustan. Y cambian bastantes cositas, llevando a los felines que llevar al cazador. Pues nada, nos irán ayudando. Además, parece que también harán cosas online, ¿no? ¿Haciste tú la noti? ¿Qué cosas online? O sea, para que la gente también se conozca entre ellos y puedan participar en cacerías, ¿no? Por lo que llevan haciendo desde entonces. Pues eso. Quedadas online y quedadas físicas. Cada gremio en su ciudad y en los eventos de anime, manga, ferias de videojuegos, pues lo de siempre. Pues eso. Y ya está. Y me morí. Así que nada, por YouTube os irán dando diferentes tutoriales que puede estar bastante interesante para que siga creciendo todo el universo de Monster Hunter. La verdad es que los gremios de España, pues, están haciendo que... Están convirtiendo bastante importantes. Y en general los gremios de Europa. De hecho, la cuenta de... No sé si de Monster Hunter. Han subido algunos vídeos de los productores, Ryoza, Sujimoto y todo eso, paseándose por diferentes ciudades de Europa. Y se ve, ¿no? Como ahí realmente la gente, pues, cada vez más apuesta por la franquicia. Así que, chachi guay. Realmente el hecho de que tenga multijugador online, yo creo que también ayuda mucho. Porque nos hace que podamos jugar en cualquier lado sin tener que jugar físicamente. Aunque físicamente, pues, obviamente será más divertido. Así le puedes dar capones a la gente si no hacen bien las cosas. ¿Es super? Sí, sí, sí. ¿A ti a la que más? No era al espaltino, ya me ha sustituido. A él le he sustituido en todo caso. Él es un manco de narices. Qué lástima de persona. Es que es normal, solo tiene muñones. ¿Cómo lo va a hacer bien? Hace lo que puede. Le haces bullying, le haces bullying. Si es que es un manco. Yo no tengo culpa. Le dejaremos que pruebe el Monster Hunter a ver... Si aprende algo. No va a aprender nada, va a estar diciendo ¿Dónde me enteres? ¿Dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo saca el arma? ¿Cómo lo quito? Lo que importa es la intención. Ya, dando por saco todo el rato. Ya está, ya está. Dando por saco todo el rato. Tendrá que buscar amigos nuevos. Pues hace bien que se busque amigos nuevos. Así a mí me dejan paz. Nada. Luego te dará clases el de Monster Hunter. A ver si es verdad. A ver si me ayuda a rapiñar cosas sin tener que luchar. No, no, porque luego cuando le digas ¡Ay, no me enteres de esto! Te mandará a fregar. No, no, yo no diré nada. Yo cogeré, me subiré en una mano de las montañitas Me quedaré colgando y miraré todo. Miraré como los demás luchan. Y yo ahí Nadie me va a tocar. Y luego cuando ya hayan abatido al bicho Pues voy y lo rapiño. Que es una propuesta también bastante interesante. Esperemos que no quede nada para rapiñar. Bueno, más cositas. Monster Hunter Stories Que ya sabéis que de momento No está anunciado para Europa y América Aunque yo tengo mucha fe en que saldrá. O sea, yo sé que Capcom no me va a decepcionar en este sentido. Pues han anunciado la segunda ronda de Amiibo Para este juego. Ya sabéis que al principio habían anunciado Los protagonistas encima de Rátalos Y el feline ¿Cómo se llama el feline? ¿Naviru? Algo así. No lo sé. El feline feo ese. Que feo cabezón. Y ahora han anunciado otra ronda Que está el amigo de la infancia De prota y todo eso. Y están bien. Mientras que la primera ronda sale con el juego Con Monster Hunter Stories La otra sale en diciembre. Creo que era el 18 de diciembre. Entonces pues nada. Aquí no va a salir de momento. O sea que... Pues es lo que hay. Pero bien. Bien. Están graciosas. Yo creo que sí que saldrá. Este juego... Yo creo que sí saldrá en Europa y América. Además apostando con Amiibo y todo Es que yo creo que saldrá. Yo creo que sí. Lo que pasa es que pasa cierto tiempo Desde que sale un Monster Hunter en Japón Hasta que se anuncia para Occidente. Pero yo creo que sí. Además que le conviene a Nintendo. Porque tampoco es que está anunciando Muchos juegos para 3DS. Y necesita cosas fuertes. Porque de Pokémon Sol y Luna No solo vive la gente. ¿Eh? ¿Nintendo? ¿Eh? ¿Nintendo? Bueno. ¿Más cositas? ¿Quieres decir algo? No. ¿Te han gustado los Amiibo? Sí. Están muy chulas. Están guayas. Pero como siempre es una pasta Hacerte con todo. Sí. Las otras 3 se podían reservar obviamente En tiendas de importación japonesa. Pero valen muy caras. O sea. Pero muy caras. O sea. Muy muy caras. La única más baratita era la del Feline. Pero las otras 2 eran carillas. Y encima si no las puedes pillar las 3 a la vez Es como voy a pagar encima gastos de envío No me vienen las 3. Rollo patatero. Hombre. Ahora que hay 3 más A ver si sacan un pack con las 6. Tú le pides mucho a la vida. Ya veremos. Bueno. Más cositas. Axis Games Ha confirmado que traerán Chase Colcay. A ver. Chase Colcay's Investigations Distant Memories. Tócate los huevos. Este es el juego que salió en la shop japonesa Que parece Hotel Dusk Pero no es Hotel Dusk. ¿Vale? ¿Bien? Vale. Perfecto. ¿Así os ha quedado más claro que con mi Chase Colcay's Investigations Distant Memories? Perfecto. Vale. Ahora dilo sin mirar. Repítelo todo de carrilla y sin mirar. Chase Colcay's Investigations Distant Memories. Admira seguro. Sí. No te miento. Es que si no me olvido. Vaya mierda. Reto. Pues eso. Ya sabéis. Es de los creadores de Hotel Dusk. Dano Der Kode. Salió hace unas semanas en la shop japonesa. Y ya se ha confirmado para Occidente. Claro. La gente está diciendo. ¿Llegará en español? No lo creo. O sea. No os voy a mentir. No lo creo. A menos que no sea por milagro del señor. No lo creo. Básicamente porque lo distribuye Axis Games. Y me parece bastante improbable que lo vayan a traducir al español. Si lo traen en inglés. Que es lo suyo. Que al menos en inglés estará. Yo creo que nos vamos a dar un canto en los dientes y ya está. ¿Vale? Punto. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Pero aún así me alegro mucho de que salga. Esperemos que mole. ¿Algo que decir súper? Que espero ese milagro del señor y que llegue en español. Yo aunque no llegue en español. Yo creo que haré un esfuerzo y lo jugaré. Pues nada. Ya me contarás qué tal. Es que yo pienso en Kyle Height y... Claro. Y yo pienso también en esos juegos. Y que estaban en español y me duele más. Así que... Ya, ya. Pero... Es que yo estaba súper enamorada de Kyle Height. Era como... Kyle, yo te quiero. No te mueras. Kyle, no te mueras. Y van y me lo matan. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que desaparecer la compañía? Qué triste. En fin. Vamos a continuar. Spike Chunsoft también está trabajando en el port de 999. ¿Vale? Claro. De momento no han dicho las plataformas. Se intuye que van a ser en PC y PS Vita. Pero claro. Muchos nos estamos preguntando. ¿Llegará también a 3DS después de todo? En 3DS tenemos Virtua Slash Reward. Y tenemos también Zero Time Dilema. Así que... Nos rematas la faena y nos traes también 999. Digo yo. Que es verdad que 999 es un exclusivo de Nintendo DS. Si tenéis el cartuchito, cogéis y lo metéis a saco. Pero recuerdo que 999 solo salió en América. En Europa no lo olimos. A menos que no fuese por importación o por métodos menos legales. ¿Vale? Entonces, pues es un problema bastante grande. Porque los europeos no lo hemos disfrutado en su plenitud. Y esto de ir a una tienda y comprarlo. Aunque sea desde la iShop. Entonces la verdad es que me gustaría bastante que saliese 999. No sé si he dicho muchos nueves. Que saliese también en Europa. En 3DS. ¿Qué te parece a ti la idea? Super. Que me molaría un pack con toda la trilogía. En físico. Ya ves. Y traducido. Tú ya te estás flipando mucho. Pues ya que flipamos, pues era algo grande. Pero bueno. Ojalá salga en 3DS. Básicamente por lo que os he dicho. Es que a Europa no llegó. ¿Vale? Solo estaba por importación y tal. Entonces, a menos que me equivoque. ¿Tú lo recuerdas, nena? No. Tú no sé para qué estás en este mundo si no me apoyas cuando digo cosas. Luego la gente me dice... Vale. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Claro, me acuerdo. Te estás equivocando con ciertos juegos. Es que yo creo que no llegó de forma oficial. Pero claro, como se me va la perola... ¿Cómo me voy a acordar de algo de DS? Tía, pues de los buenos juegos de Nintendo DS... ¿Y? Habiendo tenido una página de Nintendo DS, deberías acordarte. Claro, me voy a acordar. No me acuerdo lo de 3DS, me voy a acordar lo de DS. Claro que sí. Ya, porque la 3DS no la tocas ni con un palo. En fin. Bueno, buenas noticias. Estas sí que son buenas noticias, básicamente. Al menos para América. ¿Por qué? Porque se ha confirmado que el 30 de septiembre llegará a América el pack Azure Striker Gumball. Que es Striker Pack. De momento, Europa no se ha confirmado. Sin embargo, os recuerdo que se registró en Australia. Australia es territorio PAL. Entonces, me parece raro que no vaya a llegar a Europa. Básicamente, porque si se ha registrado en Australia, van muy cogidas, obviamente, con Europa. Porque somos del mismo territorio. Pues, me imagino que sí. Pero, de momento, anunciado no está anunciado. Aún así, pues, para América el 30 de septiembre. Lo que sí es que el 30 de septiembre también estará la versión digital de la segunda parte. De Azure Striker Gumball 2. O sea, que si ya tenéis el primero y no queréis el juego en físico y tal. Pues, podéis pillaros desde la eShop la segunda parte. No sé cuánto costaba. 14 dólares o algo así. Una cosa así. No me acuerdo bien. Pero, bueno. A mí, la verdad es que si llega a Europa el pack, me tienta. Porque digo, ostris, Gumball, guau. Pero, no sé. Como no es como Mighty, pues me tienta más. Básicamente. Pero, nada. Está guay, eh. Yo, si no habéis jugado la primera parte de Azure Striker Gumball, os lo recomiendo. Vale. Está guay el juego. Algo que decir, señora mía. Ya lo anunciarán aquí. Bueno. Cositas interesantes. Vale. Vamos a... Nico, por amor de Dios. Cositas interesantes. Deep Silver se hará cargo de la distribución de muchos de los juegos de Aldous y Sega en Europa. Ya sabéis que hasta ahora esta distribución venía de parte de Nisamérica. Lo que pasa que Aldous y Nisamérica rompieron peras. Pues bueno. Se ha confirmado que será Deep Silver. Estábamos todos los europeos un poquito preocupados. Porque decíamos, ¿cómo van a llegar los juegos de Aldous a nuestro territorio? Pues ya lo sabemos. A través de Deep Silver. Lo bueno además es que han dejado ya caer, ¿vale? Ya lo han dicho que quieren lanzar Seven Dragon, Three Cod, VFD. No sé por qué tiene el nombre tan asqueroso. Y Shin Megami Tensei IV Apocalypse en Europa. Pero no solo en formato digital, sino que también quieren trabajar para traerlo en formato físico. Los dos juegos. ¿Vale? Ninguno de ellos está de momento confirmado en Europa. Pero desde luego esto ya abre la posibilidad a un mundo diferente. O sea, Shin Megami Tensei IV Apocalypse en formato físico. Ya me encanta la idea. Contando que el primero fue un desastre absoluto. Que es verdad que nos llegó por 20 euros. Pero fue un desastre lo que pasó. Un desastre absoluto lo que pasó con ese juego. Realmente para rematar la faena lo que podían hacer es traer un pack con los dos juegos. Yo doy ideas. Así lo dejo caer, ¿no? Pero bueno. Nada, son buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¿Súper? Sí, geniales. Estupendísimas. Todo lo que sea gastar es buena noticia siempre. En fin. Ñeñeñe. ¿No estás contenta de que nos lleguen los juegos en formato físico? Claro. O sea, para los que los quieran comprar me parece estupendo. Como no son juegos que me interesan, pues me dan un poquito igual. Pero que es buena noticia y he dicho que sí. ¿Qué más quiere que te diga? ¿Veis cómo tenéis que hacerle caso a esta mujer? O sea, decir que no te interesa Shin Megami Tensei es como... ¿Por qué vives? Es como que me tienen que interesar todos los juegos del mundo mundial. No. No, todos no. Los buenos. Ya está. A mí me gustan los que me gustan a mí. Punto. Y para mí son buenos. Shin Megami, Persona. Ya, el día que los pongan en español, pues bueno. Pero como no va a ser el caso, pues ¿por qué voy a jugar a juegos en inglés? Pues muy buenos que sean. Cuando hay otros juegos muy buenos que sí están traducidos. Yo juego a los que estén traducidos. En fin. No sé a ti de qué te sirvió estar viviendo durante unos meses en Inglaterra. Para pegarme la fiesta. Sí. Otra cosa no haces con tu vida. ¿Qué más quiere? Vive y sé feliz. Pues ya está, sí. Ya está. Pues festecilla. Pero ¿por qué ya tiene que jugar un juego en inglés? O sea, no se molestan en traerme en lo traducido. Pues yo no me voy a molestar en jugarlo. Si fuera un juego que digo, tengo que jugarlo sí o sí. Pues me jodo y juego en inglés y ya está. Pero si hay otros muchos que prefiero jugar antes que uno en inglés, pues a mí no me molesta quedarme sin jugar a uno por muy bueno que sea. Si no me interesa, no me interesa. No está jugando a cero time. Y... Nada. Es gore. Por favor. Es gore. Solo por eso merece la pena jugarse. O sea, es gore. Es super gore. Hay muertes. La gente está loca. Merece la pena. Sí, también lo traducirán más adelante seguramente. De los fans. Bueno, pues más adelante lo vuelves a jugar y lo disfrutas desde otra perspectiva. Prefiero esperarme y cuando va en el trabajo, pues lo disfrutaré de verdad. En fin. No tengo prisa. Encima que tienes en internet están todos los puzzles resueltos ya. Y si te atascas no tienes ni que pensar. Solo leer. No es el tema. A mí lo que no me gusta es que me traigan un juego y por sus cojones tenga que estar en inglés. ¿Que no lo van a traducir porque no quieren? Pues yo, pues muy bien. Yo lo respeto. Ala, tú respeta que yo no lo quiera jugar así. Si es que no hay más. Que tú lo quieres jugar porque te da igual. Si me parece estupendo. Pero yo, teniendo otros muchos juegos, pues prefiero jugar a otra cosa que este traducido. Ya está. Son cuestiones personales. ¿Qué os decía yo en los vídeos de Lego? Digo, flipo mucho. Digo, que estas razas se entienden hasta Buki, ¿sabes? Digo, y nosotros nos quejamos del inglés, ¿sabes? Y estos se entienden ahí hasta BB8, lo entienden. ¿Y qué tiene que ver? No es que lo entiendas o no lo entiendas. Nosotros nos quejamos del inglés. Pero no es porque no lo entiendas. Es que yo te voy a pagar por un juego que has hecho. Bien, pues te voy a pagar cuando el juego que hayas hecho esté en mi idioma. ¿Por qué tiene que estar en inglés y no puede estar en más idiomas? ¿Por qué no te sale rentable? Bueno, vale, pues lo entiendo. Pero ya lo jugaré cuando esté en español. Que no sale nunca en español, pues bueno, pues jugaré a otra cosa. Si fueran los únicos juegos del mundo y todos tuvieran que estar en inglés, pues mira, no hay más remedio. Pero cuando ahora casi todo está en español, pues ¿por qué tengo que jugar a eso en inglés? Yo no. Ya estarán más cosas en español. Yo tengo fe. Básicamente porque si la serie de Tales of ahora no nos llega en español, ya todo me parece posible. O sea, ya todo me parece posible, chavales. Algún día los juegos de Aldous no nos llegarán en español. Tranquilos. A ver, es como Square Enix y ahora sacando los juegos en inglés. A ver, estás hablando de Square Enix. Es que hablar de Square Enix es hablar de cosas vomitivas. Y además, Square Enix no es que saque ahora los juegos en inglés. Es que los saca en español donde él sale de la pepa. Porque bien que en Play, bien que los saca en español. Por eso mismo, con esas políticas que tienen, pues yo paso, no me complico. ¿Que me lo traduces? Te lo compro si me gusta el juego. ¿Que no? Pues mira, ahí se queda. Ya habrá otro que haga el esfuerzo de traducirlo. Y ya está. Que por cierto, hablando de traducciones hechas por los fans. El Estela Glow. El Estela Glow. Están, los fans están traduciendo Estela Glow. Aunque ya os dije que Estela Glow, a pesar de que tiene muchos textos, es un inglés muy, muy sencillo. ¿Vale? O sea, hay ingleses que son complicadetes, pero otros son muy sencillos. Pero aún así están, pues, traduciendo el juego. Y la traducción va bien todo en popa. O sea, yo creo que unos mesecitos estamos ya jugando en español. Han colgado un vídeo, un gameplay de una hora. ¿Vale? Del principio. Y lo podéis ver. Está ya en internet. Y lo podéis ver en su cuenta. Y la demo. Y la demo, que está en español. Que eso ya estaba. Y también podéis probar el juego en español. Realmente Estela Glow es, para mí, mirad lo que os voy a decir. Mirad. De este año, en Europa, Estela Glow es el mejor juego que ha salido. El mejor. O sea, por encima de Fire Emblem y todo. El mejor. Es que es muy bueno Estela Glow, ¿vale? Entonces, probadlo. Si lo tenéis que probar en español, pues, esperaos a que salga en español. Y ya está. Como no nos lo traen directamente, pues, ¿qué es que te diga? Si hay gente que hace el esfuerzo de traducirlo, pues, merece la pena probarlo en el idioma. En nuestro idioma. Así que, muy bien. La traducción está muy bien, ¿eh? Yo he visto la traducción y está muy, muy bien hecha. Así que se están esforzando muchísimo. Además, os recuerdo que, por ejemplo, hay otro grupo que está traduciendo Virtuos Last Reward. Y, yo que sé, hay gente que se lo está currando mucho. También están traduciendo The Legend of Legacy. Aunque The Legend of Legacy me sorprende bastante esta traducción porque prácticamente no tiene texto. Y cuando digo prácticamente no tiene texto es que, de, yo que sé, no sé, 80 horas que te puede durar el juego, 60 horas, lo que sea, tendrá 15 minutos de texto. No tiene más. ¿Vale? O sea, 60 horas, 15 minutos de texto. No tiene más. Pero bueno, también están haciendo la traducción. Así que le tenemos que dar las gracias a estos grupos de fans que traducen los juegos porque siempre, pues mira, te dan alegría de vivir. Es como en su día The Wall is With You y todo eso que hicieron una traducción que flipas. Encima un doblaje que estaba muy bien. Y nada, ¿algo quieres aportar tu granita de arena? No, no me lo voy a decir. Si estos temas lo hemos hablado mucho. Sí. Nos gusta mucho. Nada, que está guay que traduzcan los juegos aunque sean los fans. Por eso, yo estoy convencida de que van a traducir el, joder, se me olvidé el nombre. ¿Cuál? ¿Cero? Sí, eso, el Zero Time. El Zero Time yo creo que sí lo traducirán en algún momento. Yo creo que sí. Porque si están traduciendo al Virtuals, que además, por ejemplo, 999 también está traducido. Está traducido al español. Claro. Si están, los dos primeros están. Entonces es eso. Bueno, 999 ya está traducido, Virtuals lo están traduciendo. Y Zero Time yo creo que en algún momento lo traducirán, seguramente. Así que lo único que les falta es meterle mano a los Fenix y rematar. Bueno, más cositas. Nintendo estaba buscando desarrolladores para móviles en Japón. Entonces, claro, nos hace pensar de... Si estás buscando desarrolladores para móviles, ¿cómo llevas tus aplicaciones? Chato, que en marzo de 2017 tienen que salir todas. ¿Cómo lo llevas? ¿Tú sabes cómo lo llevan, Super? Hombre, de momento saben el nombre de dos. Animarosen y Fire Emblem, ya es algo. Bueno. Que por cierto, con la salida de Pokémon GO en ciertos países, y bueno, en la P.K. volando por todos los lados, las acciones de Nintendo han subido como la espuma. Y cuando digo como la espuma es que te cagas. Muchísimo. Muchísimo. Pero de todas maneras, ¿no es lo de Pokémon GO no es de Game Freak? Sí, pero como yo qué sé. ¿Qué tiene que ver Nintendo ahí? Han subido también las de Nintendo. He visto las acciones y han subido muchísimo las de Nintendo. ¿Pero por qué? Porque la gente ve Pokémon y ya lo asocia con Nintendo. Supongo que Nintendo también está asociada. ¿Tú piensa que de Pokémon Company también tiene acciones? Bueno, Nintendo lo que iba a hacer de Pokémon GO, no sé. El Pokémon GO Plus. Sí, era en el periférico ya, pero lo que era el juego yo creo que no tiene nada que ver. Pero para de Pokémon Company, Nintendo tiene acciones. Entonces, pues yo qué sé, no sé. Como todo es lo mismo al final y ya no sabes ni lo que ves, pues bueno. De manera, la gente está súper emocionada con el Pokémon GO. Yo hasta que no salgo oficialmente no me lo voy a bajar. Que yo paso a hacer movidas raras en el móvil para tenerlo. Si es que va a salir dentro de poco. Y es que, igual, que tampoco le veo yo la gracia. Lo llevas ahí, muy bien. Vas por la calle, muy bien. Te dicen dónde hay un Pokémon. Sacas el móvil, enfocas y lo ves ahí en la pantalla. Vale. No sé, es que yo no le veo la gracia. A mí no me llama la atención. A mí la verdad es que tampoco me llama la atención. Es verdad que mi móvil no funcionaría. Ni borracho. Pero no me llama tampoco la atención. La aplicación tiene bastante... Pokémon GO tiene bastantes requisitos. Vale. Creo que se necesitan Android más de 4.4. Y básicamente porque hay gente que tiene el 4.42 y no le funciona. O sea... Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? La vida es dura. No sé, a mí no me llama mucho. Pero bueno. Si sois súper fans de Pokémon. Pues entiendo que os mole dedicaros ahí a capturarlos a todos. Y ya que vais por la ciudad. Pues... Pues ala. Lo malo es que eso debe chupar datos que flipas. Porque claro. Tienes que ir con el GPS y todo eso. Pero bueno. Yo no digo nada. Cada uno que haga lo que quiera. Más cositas. My Nintendo. Este sistema de membresía que tantas decepciones está causando en los fans de Nintendo. Echamos mucho de menos el Club Nintendo. Todos. Bueno. Pues... Todos los miembros americanos que cumplan añitos van a recibir descuentos. De momento ya están recibiendo descuentos del 30% para gastar una vez. Un cupón de descuento. Y pues nada. Los típicos juegos. Pues ahí ya está. Si quieres los compras. Y si no. Pues no los compras. La verdad es que son juegos que a la larga casi todo el mundo ya tiene. Porque son los buenos juegos. Pero bueno. Pues ahí está. Pues otro descuento más. Si es que lo único que se van a hacer últimamente es meter descuentos. Es una pena de servicio. No vale para nada. Todos ahí acumulando puntos. Para nada. Pero para nada. Lo bueno de que sea una porquería de servicio es que no echas tanto de menos el que no haya puntos en los juegos físicos. Que los juegos que sean menos de 5€ no valgan. Porque como no ibas a gastar los puntos. Pues bueno. Que triste. Hay que ver el lado bueno. Bueno. Ha salido ya la versión 1.3.1 de mi tomo. Nuevas cositas. Lo de siempre. Arreglo de fallos. ¿Has probado un poquito las novedades que tiene? O no has entrado en mi tomo. Sí, claro. Estoy agregando a todo el mundo. Y contestando todas las preguntas. Y bla, bla, bla. Las novedades que venían. No me acuerdo cuál es. La de la pregunta del día. Ahora te dan dos puntos por responder. Sí, que las mejoras que han hecho. Lo otro es que era más o menos lo mismo. Era que se agrega por Whatsapp y tal. Sí, hay masitos para agregar. Pero son un chorradillas. Bueno. Y ya. Bueno. Además, más cositas. Las calamarciñas. Parece que también tienen su propia promoción de Splatoon en mi tomo. ¿Has visto la máquina o algo? Trajes, chachis. Y no los he comprado porque son súper feos. O sea, las camisetas de las calamarciñas son horribles. Pobrecito. Son súper feas. Encima, una rosa y la otra verde. Que la verde dice, bueno. Pero rosa, rosa y encima es que no me gusta. Para las chachis. Y el muñequillo, el dibujo de las... De las... De Maritina no... Tampoco es que se vea mucho. Parece un garabato ahí. Que te acerques y le metes zumo. Es un caca. Para gastar punto en algo que es feo. No tiene gracia. Ya. Pero ¿cómo están las Amiibo? ¿Están chulas? Las Amiibo, sí. ¿Sí? ¿Son guays? Las Amiibo, sí. Eh, algo es algo. Bueno. Más cositas. Hace ya, pues, una semana. Un poco más, no sé. Bueno, fue el Game Lab 2016. Y se dieron diferentes premios. Y el varón, Von Sotendorf, estaba nominado a tres categorías diferentes. Eran tres solo, ¿no? Sí, tres. Se llevó los tres premios. Se llevó los tres premios. Resumen. Se llevó los tres premios. Así que, bien, además... Era el de la mejor banda sonora, creo, de música. Sí, banda sonora. Por sonido o banda sonora. El de mejor proyecto nacional del año. Y el de mejor juego de consola portátil, creo que era. Pues eso, se ha llevado los tres premios. Además, si vais a la web, al enlace y tal, podéis encontrar los diferentes premios que se han llevado otros juegos. Así que, ala. Chachi guay. Además, está tan contento el varón, pero tan contento que ha tirado la casa por la ventana. ¿Verdad? Por la mansión. Por la mansión. La mansión locura. Sí, sí. Por los balcones de la mansión. Hace ya, cuando salió el juego, hicimos un sorteo del juego. Bueno, pues vamos a hacer otro sorteo. Otro sorteo para que os llevéis al varón a vuestras casas. O más bien, a vuestras consolas. Lo bueno es que este sorteo será para Europa y América. Y yo supongo que a estas alturas ya está el sorteo en marcha. Básicamente, porque creo que lo empiezo el sábado. Tengo que hacer el vídeo y todo eso, pero yo creo que el sábado ya lo empiezo. Entonces, pues nada, tendréis una semanita para participar. Y ya os digo, tanto en Europa como en América. El sorteo es así. Twitter, lo siento mucho si sois menores, si sois chiquitines, si sois pitufines. Pero es que es un caos hacerlo por otras redes sociales. Y cuando digo que es un caos es que ya lo hemos probado. Lo hemos probado por redes sociales, lo hemos probado en YouTube, lo hemos probado por Inforo. Y es horrible. Lo único que funciona bien es por Twitter. Por eso lo hacemos por Twitter. No lo hacemos por jorobar, ni por chinchar, ni nada. Pero bueno. Nada, pero por Twitter porque también están al día los desarrolladores y la cuenta del varón. Y todo eso es que es bastante más cómodo. La gente que no tiene Twitter todavía es que deberían de hacérselo. Porque tardan dos minutos en hacerse una cuenta que es gratuita. Y la tienen ahí para un montón de cosas. Yo es que me sigue haciendo mucha gracia, ¿vale? Cuando decís, es que tengo 12 años y no tengo Twitter y no me lo puedo hacer hasta que tenga 18. Eso. ¿Desde cuándo? A ver. Niños de eco. Ánimo de hoy en día. ¿Por qué existís? Es eso mismo. ¿Por qué existís los niños de hoy en día? No lo entiendo. Tienen que ser como los de días anteriores, días del pasado, días de nuestra época. O sea, nosotros podíamos... Básicamente, cuando éramos adolescentes, nosotros... Le darte una cuenta en Twitter no porque no existía internet, básicamente. No, no existía Twitter. Pero cuando teníamos 15 años es cuando empezó un poquito el auge de internet. Y ya os digo que internet iba a la velocidad del pedo. O sea, a pocos Ks y todos súper emocionados. Pero eran cuando empezaban a existir los primeros foros y todo. Lo de tener una edad mínima, eso ha estado siempre. ¿Vale? Porque son temas legales. Pero, no sé, es que los niños de esa época teníamos picardía. Si teníamos 15 años o teníamos 14, pues decíamos... Casi que voy a tener 18 o 20, que más da. Y me registro en el foro. Y punto. Y me morí. Eso es lo que hacíamos. Y estamos aquí, ¿eh? No nos mataron ni nada. O sea, sobrevivimos. Sobrevivimos a eso. Pero es que me sorprende mucho. Es que tengo 12 años y no me puedo registrar. ¿Por qué? Si debéis tener correo electrónico y de todo. Es que no os entiendo. No, espera. Tienen 12 años. No pueden tener Twitter, pero oye, tienen móvil. Tienen móvil, tienen la cuenta de YouTube. Todo, todo, todo. Pero no pueden tener una cuenta de Twitter. Pues tiros. Que muchos utilizáis la cuenta de vuestros padres. Y vaya tela. Vaya tela con lo que soltáis con la cuenta de vuestros padres. Ah, iba a decir, vaya tela de padres. Pues también de padres. Porque tenían que vigilar. Que por cierto, tengo que decir una cosa, ¿vale? Esto relacionado con el tema de YouTube. Nosotras no somos, y espaltino tampoco, aunque es joven. Pues como es joven es rebelde y no, siempre hablamos súper educadamente. A veces nos insultamos entre nosotros de una forma, bueno, cariñosa. A nosotros no nos importa. Y tampoco es que digamos muchas palabrotas, pero de vez en cuando algunas se nos escapan. Ahora mismo, pues estamos utilizando más el ostris, ¿vale? Es algo que ya está muy habituado ya en nuestra genética. El ostris de espaltino ya lo soltamos en cualquier momento. Pero a veces se nos pueden escapar alguna palabrota. Me hace mucha gracia, ¿vale? Y esto lo digo en serio, ¿eh? Me voy a poner seria, cara de seria. Me hace mucha gracia que me vengáis a mí, a mi cuenta, a la cuenta mía, a la de super, a la de espaltino, lo que es espaltín. A decirnos que si no tenemos respeto, que si decimos palabrotas o tal, que si nos escucha algún niño. Obviamente nosotros intentamos decir el mínimo, mínimo, mínimo de palabrotas y si no decimos ninguna, mejor. Pero a veces se nos escapan porque somos adultos y a veces se nos escapan. Aún así, lo que me preocupa a mí no es el hecho de que yo diga una palabrota. Lo que me preocupa a mí es que un niño tenga libertad para acceder a cualquier canal de YouTube y sus padres no estén viendo ese canal. O sea, lo normal, si yo fuese una madre, vería qué narices está viendo mi hijo. Si el contenido no me parece adecuado, no le dejo ver ese vídeo. O sea, es que es lo normal. Lo que no es normal es coger y enchufar al niño con la tablet a la niño, ponte a ver YouTube. Porque te es más cómoda y así el niño no da por saco. Entonces, menos echarle la culpa a los demás y mirar un poquito también a casa. ¿Vale? Simplemente lo dejo ahí. Que es muy fácil meterse con los que estamos haciendo contenido, pero sois vosotros el que le dejáis ver ese contenido a cualquiera. Entonces, si tenéis niños pequeños en casa, mirad qué vídeos están viendo. Y si no os parece un contenido adecuado, si nuestro canal no os parece un contenido adecuado, por la chatir de Espartino y sus fiestas en los yates con pilinguis, pues no veáis nuestro canal. No vamos a cambiar nuestra forma de ser, nuestra identidad, simplemente porque me va a ver un niño de 5 años. Es que tampoco hacemos contenido para niños de 5 años. Intentamos hacerlo para todos los públicos, pero a veces se nos escapa alguna cosilla. No lo hacemos con maldad. Es como decir mierda. ¿Qué maldad? Una mierda es una caca. Es otra palabra para definir una caca, pero no es una palabrota. Es que es una mierda, una caquita, ya está. ¿Qué maldad? ¿Mierda es un sustantivo o un adjetivo calificativo? ¿Y me vas a decir tú a mí que de verdad en tu casa nunca dices palabrotas? Tus padres nunca dicen palabrotas. Tus hermanos, tus primos en el colegio, tus amigos, en la tele cuando enchufa. Es más, en los dibujos dicen palabrotas. Y no pasa nada. Ay, que en YouTube has dicho una palabrota. Pues tío, vete a otro canal, a mí no me cuentes tu vida. Claro, lo que son... Midiendo mis palabras, cuando digo tonterías... Además, yo hablo así. Bueno, yo durante el día digo un montón de palabrotas. Yo me contengo un poco cuando me acuerdo. Pero aquí en el podcast. Pero si no, yo estaría rajando sin parar todo el rato. Y no... Pero aún así, si no te gusta como hablamos, pues tío, pírate. Si es que tampoco te obligamos a vernos. Y tampoco hace falta que me eches la chapa sobre que he dicho una palabra o he dicho otra. Echásela a tu niño por vernos. Nosotros intentamos no decir muchas. Y sobre todo estas así más fuertes. Rollo pilingui, pero subida de tono. Aunque nosotras, entre nosotras nos los llamamos varias veces. Tampoco pasa nada. Estamos acostumbradas. Y no nos ofenden en nada. Sobre todo por eso. Porque son formas de expresión que además se utilizan tanto en España. Que seremos en España unos malabrados en general. Pero es que somos así. No lo podemos evitar. Pero cuando grabamos vídeos sí que intentamos refrenarnos lo máximo posible. Es lo que ha dicho Super. Pero básicamente es eso. Si unos padres quieren darle buena educación a sus hijos. Lo que tienen que hacer es observar el contenido que ven sus hijos. No es como nos contaba un amigo nuestro. Que la madre va al game y su niño quiere el GTA porque el GTA lo está subiendo su youtuber de turno. Y resulta que luego se queja porque en el GTA salen pilinguis. Y le dan paliza a las pilinguis. O sea, la culpa es de quién es. Del youtuber porque está subiendo eso. No, la culpa es tuya porque no te has informado de nada. Vale, si le quieres dar buen contenido a tus hijos les traes un Kirby, no le traes un GTA. Que hay pilinguis y hay consoladores y le tasen la cabeza con ellos. O sea, es que eso es que... A ver, para algo está el simbolito del Mac 18. No, pero es que eso no lo veo. Y luego nos escandalizamos por otras cosas, por favor. Y para meterle un Call of Duty y que se dediquen los niños. Porque es que eso es lo gracioso. Los mayores nos dedicamos a Splatoon y los niños pequeños a Call of Duty. Tócate los cojones, ¿vale? Para coger y masacrar a un montón de gente. Teniendo 12 años, un Call of Duty está genial. Eso es educación total. Eso mola mucho. Porque sí, coger armas y masacrar a todo el mundo. Y sensibilizar a tu hijo es lo normal. Claro, es que eso es ser un buen padre. Como le has comprado el juego que quería el niño, eres un buen padre. Pues no. Vale, o sea, primero. Los padres que nos veáis a nosotros. Miráis nuestro vídeo. Veis si es contenido adecuado. Y ya está. Punto. Y si no, pues menos quejas. Es que es lo que hay. La culpa es tuya, no mía. O sea, es mi casa. Luego también están los padres que nos ven los padres propios. Esos son los que hacen a los niños que nos vean. O sea, que yo ese doble rasero no lo entiendo. Para unos molamos. Para los otros somos unos mal hablados. A ver, padres. Que no se puede ser tan así. De hecho, tenemos... Tenemos a los fans, los hijos de Coder Child, de los desarrolladores de Coder Child, son fans nuestros. Y les encanta Spaltino. ¿Es verdad o no? Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Son super fans de Spaltino y ven los vídeos de Yokai y todo eso. Y nos lo han dicho, la gente de Coder Child nos ha dicho. Dice, meteréis a los niños enganchados. Pues bien, bien. Porque es Spaltino y mola. Entonces, merece la pena. No, y porque son padres normales. Claro, entonces, imaginad todas las cosas malas que ven los niños todos los días. O sea, luego no me vengáis a mí porque digo una palabrota. O sea, si digo mierda, pues, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. No, ahora tienes que decir... Cacota. 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 Ay, Ostris. Me cachis. Popo. Si decimos Ostris ya es como común y como lo dice Spaltino, pues ya decir Ostris no queda cursi. Es como Ostris. Ya está, y tú vas y se lo copias. Ostris. Oye, que a la gente también le gusta mi Ostris. ¿Por qué le has copiado? Claro que sí. ¿Por qué no vamos a copiar lo bueno de Spaltino? Vamos a... Para una cosa buena que tiene. Claro, es que todo lo demás son pilinguis y son puterío y playa y fiesta. Lo que he dicho antes, diversión, ¿qué más quieres? Entonces, para una cosa buena que hace, vamos a copiarle, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Gamescom. Ya sabéis, dentro de nada se celebrará la Gamescom 2016 y obviamente Nintendo no se perderá la fiesta. Estará ahí. ¿Novedades? Pues novedades más bien va a llegar pocas. También hay que decir que están con el... La... ¿Cómo se llama? Hyper Japan, ¿no? Expo Hyper Japan, Hyper Japan Expo 2016. Es que hay dos eventos diferentes, ¿vale? Y la verdad es que van a tener bastante presencia, pues Monster Hunter Generations y tal. Además habrán juegos también como Dragon Quest 7, que de momento no ha salido, saldrá en septiembre, pero está bien, ¿no? Puedes probar algunas novedades y otros juegos que aún están por salir y luego montones de juegos que ya llevan la tira. De hecho se podrá probar Azure Streaker Gumball 2 y tal y bueno, bien, bien. Los que puedan ir, pues bien. Los demás, pues nos aguantamos. Yeah. Como siempre. Bueno, luego ha salido la lista de los más vendidos de España durante junio 2016. Ha salido la de Game y la de... La oficial, la de Aebi. Yo tengo abierta la de Aebi. Entonces os voy a leer la de Aebi, que es la que tengo abierta. Yo tengo la de Game. ¿Tú tienes la de Game? Pues ahora, di tú primero la de Game. Si bebo agua. Yokai lo está petando. Sí. Pero mola más la lista general de Aebi que la de Game. Porque en la general Yokai está en el primer puesto, ha sido lo más vendido en todo el mes de junio en España entera. La de Game es como solo lo que venden ellos. La suya está en el GTA V primero y en el segundo está Yokai. Mientras que en la general es al rocés. Que así es lo más distintivo, lo que son las figuras, porque el otro más o menos es lo mismo. Sí, de todo, la lista más o menos es igual. Las figuras, ¿qué tal? Ya está, pues solo venden las Amiibo. Y ya está. No se han colado por ahí las Disney. Por ahí de Skylander, un pack que hay de no sé qué. Estaban ahora de oferta las Disney, pero supongo que eso ya saldrá para... No, el próximo mes. Disney Infinity, bueno, Disney Infinity, Amiibo y Skylanders. Hay diferentes packs en game. Ya, llevan desde el mes pasado en oferta, creo. ¿Sí? Pues ya veremos, la gente se tirará más por Amiibo. Bueno, vamos a ver la lista de los juegos más vendidos. Esta sí, la lista oficial de Aebi. Esa está mejor. Como ha dicho Super, en el ranking general llama muchísimo la atención. Se han colado dos juegos de 3DS, de Wii U, nada asoma la patita. En la primera posición tenemos Yo-Kai Watch, que sí, que Yo-Kai Watch está petando muchísimo en España. Yo creo que... Porque salió el 29 de abril. O sea, ya estaba en la lista entre el primer puesto y el tercero. Siempre está ahí entre los tres primeros. Creo que en la lista de abril ya lo incluyeron dentro, me parece. Y mayo y junio, y seguro que julio repite. Sí, seguro. Me gusta saber un juego así, que no, tomo Dachilite, tomo Dachilite, tomo Dachilite. No, qué asco. Esto está bien. Pues ha colado eso. Yo-Kai Watch en la primera posición, pero primera posición, o sea, desbancando a juegazos como Uncharted y todo. O sea, qué impresionante. Que por cierto, Uncharted ha bajado bastante respecto al mes anterior. ¿Qué tenemos? Pues Yo-Kai Watch para 3DS. Después tenemos GTA V, Overwatch Origins Edition. El Code, que no falte. Todos estos para Play 4, ¿vale? Menos el de 3DS para Play 4. El Uncharted 4, edición especial, Play 4. Uncharted 4, la edición normal para Play 4. Aquí se cuela el de 3DS en el Kirby Planet Robobot. ¿Vale? Bien, tenemos pues eso, una novedad, pues la tenemos ahí. Entonces, chachi. Luego tenemos FIFA 2016 para Play 4. FIFA 2016 para Play 3. Y Overwatch para PC. Así que un claro dominio, como siempre, de las consolas de Sony. Pero ahí se han colado los juegos de 3DS. Y además se han quitado el top 1. Y en primera posición, que eso sí que es como flipa. Yo creo que es eso, que la gente está dando tanto por saco. Sobre todo en YouTube, que es donde más se da por saco con Yo-Kai Watch. Que al final os estamos contagiando la vena de Yo-Kai Watch. Que está perfecto. Porque así nos aseguramos de que algún día lancen el Yo-Kai Watch 2 y el 3. Y los Busters, por favor. Busters y lo que nos quieran sacar level 5 para arruinarnos y llevarnos a la ruina mala. Sí, tienen nuestro dinero ahí esperando por sus juegos. Sí, se los tiramos a la cara. Toma. Pues eso, la lista de 3DS. Tenemos Yo-Kai Watch, obviamente. Kirby Planet Robot. Luego tenemos en tercera posición, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Rio 2016, que sigue ahí, ¿vale? Está bien, es un juego divertido, entretenido y tal. Que está bien para el veranito. Luego tenemos New Style Boutique 2, marca tendencias. Que bueno, a nosotros no nos gusta, pero el juego está bien. Tiene muchísimo contenido. Luego ya viene Pokémon Mundo Mega Misterioso. La gente tiene ganas de Pokémon, queda claro. Además, creo que también debe influir algo el hecho del Homebrew y tal, seguro. Pero bueno. Luego está Tomodachi Life. Como no, que no falte Tomodachi Life. Luego viene Kirby Planet Robot. El pack con la Amiibo. Después, Mario Party Island Tour. Ya me callo la boca, porque como no aprendéis, vosotros seguís tirando el dinero. Ocarina of Time 3D. También otro de los Nintendo Selects que no puede faltar. Y secuela Animal Crossing New Leaf. Me parece bien, porque es el New Leaf y no el Happy Home Designer. Así que al menos demostréis un mínimo de criterio, chavales. Pero hay una pequeña decepción en el top. ¿Cuál? El goti no está incluido ahí. Mi osito y yo, pero es que mi osito y yo salió muy tarde, ¿no? No me acuerdo cuando salió, pero debería estar ahí. Es el goti del año, hombre. Mi osito y yo salió la semana pasada. No. No me acuerdo cuando salió ya mi osito y yo. Yo creo que no le da tiempo a mi osito y yo, tía. Le dio tiempo a Yokai saliendo el 29 de abril. Ya, bueno, pero Yokai es Yokai. Mi osito y yo necesitan más niños. Es el osito, mayúsculas. El osito. El osito. Pero sí, es adorable el osito. Lo que le falla es la voz. ¿Qué le vas a...? Y las preguntas, que es un cansino que... Bueno, pero eso para un niño pequeño está bien. Que te pregunten sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. No sé yo, ¿eh? Coño, que escriban los niños. ¿Pero qué le vas a regalar a un niño? ¿GTA o mi osito y yo? GTA. Yo lo tengo claro. Menos mal que no tienes hijos, solo el perro, porque lo destrozarías vivo. GTA. En fin. Bueno, Wii U. Para Wii U se ha colado Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Y después ya viene un poquito más de lo mismo. New Super Mario Bros U, que es del Nintendo Select. Minecraft. Pokken Tournament. Splatoon. Just Dance. Donkey Kong, que también otro Nintendo Select. El Cod. Super Mario Maker. Y Wind Waker. Que también es otro de los Nintendo Select. Así que, pues, bueno, la lista de Wii U no cambia mucho. Pero es que tampoco es que tenga mucho para cambiar. Entonces, es lo normal. ¿Algo que decir, Chati? No. Estás inscribiendo. Te estoy oyendo. No, mentira. No. Tú concéntrate en el podcast. Sí, te he oído. Pero no tengo nada que decir. Yo caigo en el top 1. Ya está. Vale. ¿Qué porces? Sí, sí. Pero si alguien quiere que te diga. Sí, lo he dicho yo al principio. No me voy a repetir. Actu Semanal. ¿Qué nos ha llegado el Actu Semanal? La verdad es que esta semana ha sido muy floja. Pero tenéis la peli del Profesor Layton y la Diva Eterna por 3,99 en la eShot Europea. En la Americana no ha salido. Entonces, podéis descargaros la peli. ¿Vale? Por 3,99 y la veis desde vuestras consolas. Es tanto para 3DS como para New 3DS. También tengo que decir que la peli está subida a YouTube. En castellano. Que si tenéis New 3DS podéis ver la peli gratis desde YouTube. Si queréis. Que nadie os obliga. Podéis pagar. Básicamente porque recuerdo que en Madrid Games Week el año pasado la peli, el DVD, se vendía por un euro. ¿Te acuerdas? No. Jolines. Si se la compró Richard y todo. No. Tú es que no estás atenta. Pues el año pasado en Madrid Games Week la peli del Profesor Layton y la Diva Eterna se vendía por un mísero euro. Un euro. ¿Vale? En DVD, obviamente. Y entonces es como 3,99. No es caro, pero leches. Es que el año pasado la podíamos comprar por un euro. En DVD. Que en pantalla grande se ve como que mejor. Aún así, si no habéis visto El Profesor Layton y la Diva Eterna os la recomiendo mucho porque es una peli que está muy guay. La recomiendo mucho. Bueno, ahora vamos a análisis e impresiones. No es análisis, no, porque no he hecho ningún análisis. O sea, matadme o no matadme, pero esta semana no doy para paja. Pero bueno, ya hemos jugado bastante. Vamos con el tema de los gatitos. Así dejas de escribir. ¿Qué te parece? Encima que estoy contestando cosas y te estoy escuchando. ¿Qué estás contestando? ¿Pornografía? ¿Descantino? Esto me estaría divirtiendo. Ya. Ah, vale, que te aburre hacer el podcast. ¿Qué no? ¿Pero qué quieres que te digas? Y ya te he contestado todo. El de los gatos, leches, que hables de los gatos. ¿Yo? Claro, de Badel Catspop. Está guapo, está guapo. Tiene alguna fase chunga. Yo me quejaba de la facilidad. Porque cuando tienes todos los extras y tienes los gatitos chetados, pues terminamos las fases son 30 segundos sin hacer nada. Pero ahí sí que hay alguna que chunguilla, sí. ¿Dónde? La de la luna. Me costó un huevo. ¿Qué dices, tía? Si yo la tengo grabada y no me costó nada. A mí sí, porque tengo los Pokémon, me voy a decir. Los gatos del principio. Me puse al equipo inicial, solo cambié uno o dos. Y no me acuerdo qué estaba haciendo, pero los cambié. Y me metí en la fase con esos. Y digo, por mis huevos tengo que acabarla con estos, que son nivel máximo, hombre. Joder, estuve en una hora, una hora para hacerme la fase esa. ¡Qué sufrimiento! ¡Madre mía! Yo os lo digo, está grabado. O sea, no tarde mucho, sale un cabezón enorme. Eso, eso, la cabeza. Yo rezando, por favor, que no salga otra, que no salga otra, que no salga otra, que me toca repetir la fase. Yo la verdad es que me está decepcionando en el sentido de dificultad, ¿vale? Porque es que no me he encontrado en apuros nunca, jamás. Jamás, 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 jamás. Claro, porque lleva los gatos chetos, los nuevos. Coño, yo voy jugando, soy estratega, juego Fire Emblem. Los gatos, para probarlos a todos, tal. Sí que no me acuerdo lo que estaba haciendo, por eso los cambié. Pero sí, yo también los voy cambiando. Hoy he probado uno guapísimo. ¿Cómo se llamaba? Shikumaru, no sé, Shikumaru S, no sé, guapísimo. Eso sí, lo que me he dado cuenta es que el juego va por episodios. Y en el episodio 1, pues, conquistas el mundo. Y luego, cuando terminas la fase de la luna, entras en el episodio 2. Tú ya piensas, ¿ha terminado? Porque te dicen, en fin, mierda para ti. Continúas. Y esta vez te vas a conquistar Japón. Lo que sí que me he dado cuenta es que te cuesta más pasta llamar a los gatos. O sea, si antes te costaba 350 euros llamar a un gato, ahora te cuesta, pues, 515. Y los que te costaban 2.500, te cuesta 3.000 y pico euros. Y es como, ¿por qué? La primera vez me llevó una sorpresa, ¿no? Porque estaba yo como diciendo, oye, ¿por qué no puedo llamarla? Y yo, ¡me han subido la pasta! No, no te estabas quejando de la dificultad. Ah, no, pero no me costó, ¿eh? Simplemente fue la sorpresa de decir, ¿por qué me cuesta ahora más caro? Y nada, pero vuelve, el juego tiene, puedes ir consiguiendo tesoros, ¿vale? Entonces, si completas todos los tesoros de una zona, ellos te marcan la zona en que es, en la parte de los tesoros, pues consigues diferentes extras, ¿vale? Pues yo que sé, aumentar la vida de la torre, o aumentar la fuerza de los gatetes, la vida, lo que sea. ¿Lo subió a más de 18.000? ¿18.000 el qué? La vida de la torre. Sí. Ah, ¿en la segunda fase ya se puede subir más? O eso es con los tesoros. No, yo antes de terminar ya lo tenía más subido. Bueno, con los tesoros, ¿no? Con los tesoros. Además... A ver, no gasta ninguno todavía. Oye, con los tesoros, ¿vale? Podéis conseguir tesoros de bronce, de plata y de oro. Si conseguís de oro, el tanto por ciento aumenta. ¿Vale? Entonces, la mejora es más mejora. ¿Vale? Que si es de bronce, que si es una mezcla de todo. Para facilitar que te salgan los tesoros, puedes gastar latas. Invertir tres latas en comprar objetos, para que te salga sí o sí el tesoro. Entonces, te sale el tesoro de oro y a veces, pues, algunos extras chachis. Pero bueno, hay que invertir. Hay que gastar. El tema de las latas, de momento, pues, no es un problema. Además, todos los días te dan diez latas. Después hay fases que yo creo que aunque se ponga una cosa muy chunga, puedes llamar a Dios. A Dios todopoderoso. Y sale con la canción de... Y yo me morí de la risa. Pues, llamas a Dios y entonces, por ejemplo, igual que os enseñamos con el multijugador, lo de la ruleta, ¿no? Que había eso de llamar a montones de gatos a saco. Pues, puedes hacer eso. Por ejemplo, no sé, tiene diferentes habilidades, Dios. Te tienes que pagarle latas. Pero bueno, si te ves en un apuro, pues, te puede ayudar. ¿Tú has llamado alguna vez a Dios? No. Espera, yo lo llamé la primera vez para probar. Y la primera vez es gratis, luego tienes que pagar. ¿Estará el diablo también? Tengo un demonio. Tengo un gato que se llama demonio. Pero algo está. Igual que el Dios, un diablo, en condiciones. No, no lo sé. Joder. Yo he visto solo a Dios. Qué desequilibrado. A Dios todopoderoso. Y ya está, el juego mola. Y yo me lo paso bien. Lo que pasa es que es eso hasta ahora. No he visto dificultad ninguna. Como tiene varios episodios y hay gente que ya me dice, jolín, yo estoy en el episodio 3 y me cuesta. Pues ya veremos cuando entremos en el episodio 3 a ver si la cosa está más chunga. Pero bueno, que a mí me parece muy recomendable porque te lo pasas bien. Es muy viciante el juego. Y además que te meas de risa con los gatos. Ay, el conseguirlos todos es el reto. Hazte con todos. Todo es Pokémon. Pero es que te meas de risa con los gatos y hasta con las descripciones de los enemigos, ¿vale? Te meas de risa. O sea, hay uno que es, digo, es espaltino. O sea, coleccionaba bikinis de chatis o fotos de chatis en bikini. No sé. Yo solo lo tengo todavía. Súper espaltino, ¿vale? Entonces está bastante gracioso. Otro que era un cocodrilo de se salvó de que lo convirtieran en unas botas. A ver si es como, tío. No sé, está bastante gracioso. Entonces, pues eso. Es un juego recomendable. Cuesta 9,99. Lo que pasa es que a diferencia del juego de smartphones, este no tiene micropagos. Es el juego que es. Entonces, pues está bien. Pero está bien porque el de móviles con lo de los micropagos no vea el pico por el que te salían las latas. Porque en el juego tú ya has pagado el completo. Vale. Cuando te pasas una fase te dan latas. Cuando haces cosas te van dando latas. En el otro no. En el otro al final las tienes que pagar casi siempre. O ver vídeos de estos que te salen cada 30 segundos para que te tiran una lata y unas medidas. Claro, sin latas no puedes mejorar a los gatos. Y al final podías tirarte meses para conseguir las latas suficientes como para poder mejorar algo. Hacer un poco más rollo si no pagabas. En este, pues sí. Sí que tienes que pagar los 10 euros. Pero es que merece la pena. Porque disfrutas el juego de verdad. Está bien. En este caso sí está bien. Está guay, ¿eh? Está guay. Es recomendable. Bueno, luego está el tema de Lego Star Wars. El despertar de la fuerza. Aún no me lo he pasado, tío. Como entre jugar yo por un lado y grabar por el otro no me lo he pasado aún. Pero estoy yo creo que ya yendo al final. Está guay el juego, ¿vale? Además tiene obviamente su historia principal. Como en la peli. No será tan chachi guay como en Sobremesa. Porque en Sobremesa ya sabéis que explican al final todo. Supongo que aquí pues recortarán cositas y tal. Hasta que no juegas a Sobremesa no te das cuenta de los cambios. Pero aún así está muy guay en 3DS. Yo me lo estoy pasando muy bien. Y me divierto mucho. También es eso. Como es Star Wars y es una franquicia que me mola. Pues obviamente lo disfruto mucho. Después hay fases consiguiendo lo que son los ladrillos dorados. Puedes desbloquear fases adicionales. Como por ejemplo la batalla de Endor y tal. Y está muy chulo también eso. El decir, ah, voy a poder visitar yo que sé. Pues la peli de Retorno del Jedi o lo que sea. Cualquier cosa de esas. Está chulo. Yo supongo que también estará lo de, por ejemplo, el brazo de C3PO. Que creo que sí que está en la versión de Sobremesa, ¿no? Pues me imagino que también estará. Tengo que ver todo lo que se va desbloqueando. Después tiene detalles que son graciosos. Hay, de vez en cuando vas por diferentes planetas. En la base de la resistencia o tal. Incluso en Halcón Milenario te encuentras con recreativas. Son recreativas. O sea, lo típico de los marcianitos y tal. Y obviamente cuanto más vives, pues más moneditas ganas. Que son tonterías, ¿vale? Pero son tonterías. No te vas a pasar ahí la vida. Pero es gracioso, ¿no? Que se pongan a jugar ahí a los marcianitos. Y bueno, al menos tienes una pequeña recompensa. Aunque sean unas cuantas piezas. Así que es un juego que está muy bien. Tiene sus misiones secundarias. Puedes llevar naves. Las batallas con los blasters y todo. Está el tema de las multiconstrucciones. De hecho, hay multiconstrucciones que tienes que hacerlas todas para abrirte camino. Pero hay otras que, dependiendo de cómo hagas la multiconstrucción. O sea, vas a resolver ese puzzle, por llamarlo de alguna manera. Pues se resuelve de maneras diferentes. Y oye, pues está gracioso, ¿no? Porque entonces, como ya sabéis que los LEGO tenéis que al menos jugar una segunda vez. Con los personajes que tengáis desbloqueados y tal en el modo libre. Pues dices, va, pues la primera vez voy a hacer esta multiconstrucción. Y la segunda vez que venga, pues haré esta otra. Y no sé, pues diferentes formas de resolver el mismo puzzle. Entonces está gracioso. ¿Algo más? No lo sé. Tú no has jugado, claro. Entonces no puedes aportar nada. ¿Has jugado la versión de Play? Que va, la tengo por cinta todavía. Qué vergüenza de persona humana. Si no pude yo. Claro, está todo el día de pilinguis y así no se puede. Alguien tiene que llevar espaltino. Ya, así está el pobre. Con lo cándido que era antes de convertirse en tela y hilo. Ahora ha mejorado. No, no ha mejorado, no. Con la era, ahora que tiene un año, ha mejorado. Ha madurado. Muchos echamos de menos a ese espaltino cándido que decías, ay, no. Fue abrir la boca y empezar a soltar cosas diciendo, madre mía, has sacado lo peor de sus madres. Claro, yo lo hice, lo fabriqué y entonces de ahí no puede salir nada bueno. Pero es que luego vive con Super y entonces a peor, a peor, a peor. A peor, dice. Nada, no se puede esperar nada bueno de espaltino. O sea, es lo que hay. Pobrecito. Animalico mío. Ay. Bueno. Vamos con más cosas. Box Box Boy. El título más guay de la historia. Básicamente porque dices, ah, Box Boy, voy a hacer una secuela, ¿cómo la voy a llamar? Hmm, pues Box Box Boy. Y el siguiente será Box 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 Boy. Y así. Bueno, pero por lo menos eso tiene sentido. Podría ser peor y llamarse Box Boy U o algo así. La lengua U. Bueno, así que está bien, no nos quejemos del nombre. Es verdad que es bastante intuitivo y se sabe de qué va. Sí. Box Box Boy realmente sigue la estela de lo visto en Box Boy, básicamente. Simplemente que aquí se pueden hacer dos juegos de cajas. En el otro era un juego de cajas de diferentes tamaños. Siempre te indican el tamaño máximo. Y aquí puedes hacer dos juegos de cajas. Entonces los puzzles se resuelven de formas diferentes. Es lo mismo, no son puzzles muy complicados. A mí lo que me pasa es que a veces me lío al hacer las construcciones de las cajas, pero son puzzles bastante sencillitos. Entonces, pues siempre en cada mundo, más o menos, pues hay los mismos obstáculos. Es un poco para que te habitués a ellos. Y supongo que sea como en el anterior, que llegabas al final y ya tenías ahí todo mezclado. Hay que decir que tiene compatibilidad, se pueden compartir datos con Box Boy. Entonces, si conseguisteis los trajes en Box Boy, los podéis traspasar a Box Box Boy. Si no tenéis el anterior juego, pues os quedáis sin esos trajes. El traje de conejito y todo eso, pues os quedáis sin ellos. Ah, haber comprado lo anterior. Ah, ah. Y ya está. Es la estela de lo visto ya. Y punto. ¿Alguna cosa más? No, yo no lo he probado, la verdad. No mola. Super no mola. No mola. No me lo ha dejado tampoco. Te aguantas. Que es gracioso porque, digo, está la cosa complicada. Estoy intentando convencer a Super para que se lo pille. Básicamente porque ya tiene Box Boy. Aunque tú no jugaste casi a Box Boy. Anda que no. Sí, te lo pasaste, conseguiste todos los trajes. No, todos los trajes no, pero claro que jugué, he hecho un montón de horas. Sí, está súper gracioso. Es que si no tienes todos los trajes no molas. Porque no podrás traspasar datos. Bueno, no sé. Hacemos cosas raras a veces en SPA 3DS. Bueno. Pues eso, esta semana que viene Monster Hunter Generations. Así que ya veremos qué tal. A ver si nos envían el cómic. El manga. El tomo del manga. Nos echaremos unas partidas. Y no sé, supongo que subiremos algo. Iremos subiendo cositas a YouTube. Siempre teniendo en cuenta que somos súper novatas. Aunque juegue yo, juegue con Super o con Espaltino. Somos todos novatos. ¿Vale? O sea, no vais a aprender nada. O si aprendéis algo, lo vais a aprender a medida que nosotros jugamos. No es para expertos. Porque si me vais jugando a mí, vais a decir. Pobre chica. Tiene retraso mental. Y por eso juega tan mal. Sí. Sí. Lo siento. Está diagnosticado y todo. ¿Qué le vamos a hacer? Y no, no. No tiene solución para los que lo estén pensando. No tiene. No, no tiene. Es un problema ya. Puff. Bueno, y ya por último, curiosidad. Esto, curiosidad relacionada con YouTube. Dinos, Super. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ni idea. Ah, vale. Bueno, ¿esto de qué va? No estaba decidido ni pensado. O sea. Vale, que hemos llegado ya. Ya somos 20.000, más de 20.000 espaltanitos en YouTube. Ea. Ahí es nada, eh. Pobrecicos. Pobrecicos. Como, pobrecicos. Están viendo mis vídeos, muchachis. Pobrecicos. Que encima ahora me lo curro más. Hago los vídeos con diseño y tal. Me he dado cuenta que os dejáis engañar muy fácilmente. O sea, ahora os iba a decir. Me he dado cuenta de que sois un poco tontos. No, no, no. Pero lo he dicho bien, lo he dicho bien. Lo he dicho bien. Pero vamos, es lo que está pensando. No, que os dejéis engañar muy fácilmente. Porque antes todos os quejabais mucho. Siempre, todos los días tenía que contestar preguntas de ¿Por qué no te compras una capturadora? Y yo tenía que decir. Porque no tengo 500 euros para comprarme una. ¿Me lo das tú? Bien dicho. Pero ese era el resumen de No tengo 500 euros para comprarme una capturadora de 3DSM. ¿Me pagas tú? Y me la compro y la disfrutamos todos. Pero me he dado cuenta que ahora como hago los vídeos con el diseñito este, ¿vale? Pues os dejáis engañar. Ya no me llegan prácticamente mensajes de ¡Cómprate una capturadora! No. Soy feliz. Tengo que contestarme los mensajes de eso. Soy muy feliz. Ya, y los mensajes de ¡Hala, qué guay! Te has comprado capturadora. Es como... Claro. Claro. Sí. Sí. Hombre, es que hay veces que se ve muy bien. ¿En serio? ¿Pero no tienes ojos o qué? Gradúa la gafa. Hay veces que yo no sé por qué. Hay veces que se ve mejor que otras. No lo sé. El motivo no tengo ni idea. Porque digo, sí. Prácticamente grabo en las mismas condiciones. Pero hay veces que digo, se ve súper bien. A veces también el color del propio juego, ¿no? Por ejemplo, Yo-Kai Watch lo noto mucho. Si es de día, se ve mucho mejor que si es de noche en el juego. Por ejemplo. Entonces, pues eso. Yo hay veces que lo veo y digo, oye, pues está bien y todo. Oye, pues no se nota mucho. Como los de Lego, están bastante guays. Yo los veo y digo, oye, pues tiene su pase. Y soy muy feliz porque os dejáis engañar. Y me hacéis muy feliz. Gracias. Sois majos. Me gustáis. Y un poquito lerdos, pero vale. Con amor. En fin. O sea, yo... Pero si no, ¿qué estás pensando? No, no. A mí no pongas palabras en mi boca. Ah, vale. No pongo palabras en tu boca mientras grabamos el podcast. Vale. Luego ya la dices tú sola. No hace falta que lo diga yo. No. Yo no los llamo tontos. O sea, tú los llamas tontos. Los llamas lerdo y luego me quieres poner palabras en mi boca. Pero si es lo que has dicho al principio. Que no. Yo he dicho que solo os dejáis engañar. Que me hacéis feliz. Mira qué majos. Que se les puede engañar con cualquier cosita. Ay, qué gente más mala. Ay, que soy súper majeter. Otros, obviamente. Sabéis que no. Ferdi y todos esos. Sabéis que no. O Gersknife. Que no tenemos capturadora. O sea, es que se ve. Pero aún así os mola el diseño. Así que también lo agradezco. Porque la verdad es que mi ordenador está sufriendo mucho. Pero hace un gran esfuerzo por sobrevivir día a día. Por compartir los vídeos. Entonces, pues nada. Me alegro mucho que os esté gustando el diseño. ¿Vale? Que hago mi mayor esfuerzo para que os mole más el canal. Y nada. Pues eso. Hemos llegado ya a los... Hemos superado ya los 20.000 usuarios. Si YouTube no viene, nos jode. Porque vaya tela. Yo supongo que no. Porque hace... ¿Qué fue? Hace una semana. Semana y media. Yo no me acuerdo. Creo que sí. A todos. A todos. O sea, a todos los que tenemos canal de YouTube. Bueno, hicieron... Pues se le le está. Limpieza. Limpieza de las cuentas de YouTube. Y todos tuvimos recortes. ¿Vale? Y de repente nos desaparecieron a todos usuarios. Obviamente, cuantos más usuarios tienes, más gente te desaparece. Es lógico. Por lo general. A nosotros, bueno, entonces nos desaparecieron unos 500. Una cosa así. Fue un poco frustrante. Porque ya era como... ¡Ay! Que ya estamos ahí. Era para tener los 19.000. Y era como... ¡Ay! Que ya tenemos los 19.000. ¡Ah! Estamos más cerca de los 20. Y de repente, de un día a otro, nos desaparecieron 500 usuarios. Y fue como... ¡Ah! Nos han robado. Espaltino. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Has espantado 500 de golpe. ¿Qué has hecho? ¡Feo! ¡Que eres feo! ¡Niño malo! ¡Dices palabrotas! ¡Cámbiate la cara! ¡Hazte dedos! ¡Hazte dedos! ¡Lávate! ¡Que te ven pinta guarro! ¡Está muy sucio! Y... Pero bueno, por ejemplo, a PewDiePie le desaparecieron como 600.000 usuarios. O sea, 600.000 de una tacada así, placa. Que es como... ¡Ah! Madre mía. No llegamos nosotros en la vida a 600.000 y son los que le robaron a él. Que bueno, simplemente son eso. Cuentas que desaparecen o que no se usan y tal. Pues las eliminaron y obviamente nos hicieron limpieza a todos los de YouTube. Pero claro, nosotros nos quedamos asustadas diciendo ¿qué ha pasado aquí? Si ya habíamos llegado, estábamos más cerca de los 20.000. Sí, bueno, sin dormir 7 días pensando en... ¡Uy! Una preocupación. No, hombre, preocupación no. Pero tú te vas a dormir teniendo 19.000 y pico. Y te levantas teniendo otra vez 18.500. Y dices... ¿Qué ha pasado aquí? No, lo primero que preguntas es eso. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has subido? ¿Qué has hecho? Ah, hay ganas de mantenimiento. Bueno, para tener cuentas ahí haciendo bulto de gente que no la usa, pues yo prefiero que las limpien. ¿Para qué quieres ahí tener 500 usuarios más que no son usuarios? Porque son cuentas que no se usan. No te va a dar nada. ¿Qué más te da? Por fuera ya está. Hombre, es que los 20.000 que nos siguen tampoco nos ven todos los vídeos, ¿eh? Bueno, pues que cuando hagan limpieza que se los cepillen. Pobre. Así que, ¿para qué lo quieres ahí? No, bueno, ya sabes. Yo también sigo a alguna gente y no veo todos sus vídeos, obviamente. Veo, pues, algunos de vez en cuando los que me interesen. Yo no sigo a nadie. No tengo ni cuenta de YouTube. Básicamente es eso. Si no tienes cuenta, luego ella ve los vídeos con la cuenta de Spalteam y veo yo ahí los vídeos que has visto. ¿Y? Sí, claro, porque como he visto tantos. Pero yo los veo. Y digo, ¿por qué está esto aquí? Claro, porque me sale la sugerencia alguna vez. Y anda que no he pinchado en vídeos de estos que digo, pero ¿por qué? No sabéis la de chochillos y la de pirilillas que veo yo en mi tele. Madre mía la perversidad esta. Sí, petao. Nada, que tenemos que hacer algo para los 20. ¿Qué haremos? Pues no lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé, ¿algunas preguntas y respuestas para Spaltino? ¿Con un tag de preguntas para Spaltino? No sé, no tengo ni idea. Qué pereza. Ya os avisaremos. Es que no lo hemos planeado, básicamente. Porque aunque os estemos diciendo esto de que nos robaron, la verdad es que tampoco solemos estar muy atenta a cuántos usuarios tenemos. Entonces, bueno, como 20.000 ya es una cifra más de... Bueno, 20.000 está bien. Somos pequeñitos, pero oye, está bien para nosotros. Está bien, está bien. Entonces, pues... No sé, algo tendremos que hacer. No sé el qué, pero algo. Esperar a los 25 con la excusa de... No, cuando son 25.000 ya pensaremos algo. Es un cuarto, ¿no? Para mí, está bien, un cuarto, está guay. Y nada, pues no sé lo que haremos. O Spaltino se hará un baile sexy para los 20. No sé. Hombre, si lo haces para Spaltino lo puedes hacer tú. Tanto que preguntan... Y la cara de over, y la cara de over. Sal ahí y les hablas, les cuentas algo. ¿Yo para qué? Lo acabo de decir. Si quieren verte, pues sales y te veas. A mí me podéis ver en los vídeos de Madrid Games Week, que he salido en varios vídeos de Madrid Games Week. Cantando y todo, y haciendo el mono. Pues ya está. Para los 20.000, pues... No. Eso lo dejamos para los 25.000 o para los 30. Vale, firmad este podcast si acuerdas de lo que acabas de decir. O mejor. Porque luego se va a retractar y se va a rajar. Lo vamos a dejar para los 100.000 cuando nos den el botón ese de YouTube. No vale, ya has dicho 25.000, ya está. No vale. El botón ese de YouTube. Lo que has dicho, no vale, ya está. Que no voy a salir a los 25.000. Que no estoy preparada psicológicamente para hablar. Lo has dicho. Que no estás preparada para hablar, pero si te pasas hablando y haciendo tus monólogos todo el día en los podcasts. Ya está, espaltano. Es que se registre gente o que se suscriba o lo que sea. Que hay que llegar a los 25 para que se acabo de ver en el vídeo. Sí. A los 25 vamos a llegar en... Porque estoy subiendo mogollón de vídeos. Estoy subiendo mogollón de vídeos. Y eso tiene que servir para algo, digo yo. Porque si no me suicido. Y espaltino también está subiendo sus aportaciones. Que sus aportaciones son salir y ya está. Porque hace una maqueta y en realidad la maqueta la hago yo. Pero bueno, pero él la trae. Lo que me importa es que la trae yo. ¿Eh? ¿Cómo haría la maqueta? Es que tendría que hacer la maqueta espaltino. Claro, con su muñoncito. ¿Cómo va a sacar las piezas de ahí? A ver. Ah, que se compre unos deditos. Claro, y luego le dan unos dedos de mongolo que no van a empanar. Hay que volver a poner los dedos de mongol. Pobre, eso cuando esté castigado. Y el otro día... Porque nos comentaron algo en el vídeo de Navidad. Y era el vídeo justo en el que yo le regalaba sus deditos. Y cuando lo vi con los dedos de mongol me estaba partiendo la caja. Pareco retar. Vamos, espaltino da palmadas. Mira, mira, se me cae la mano. ¿Por qué siempre está? En fin, es tonto. Ese espaltino no da. Claro, tú le regalas dedos de mongol y la culpa es de él que no da, claro. Oye, él quería deditos. Yo le regalé deditos que especifique más. Sí, sí, la próxima vez especificará. Claro, tú dices, quiero deditos de mongol funcionales. Y yo le doy deditos funcionales. De mongol. De mongol, hombre, obviamente. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque estamos haciendo gilipollas. He dicho una palabrota. Si solo fuera una. Bueno, pues lo dejamos aquí. La semana que viene más. La semana que viene, pues, Monster Hunter. Y va a ser lo más importante. También sale el Disney Art Academy, por cierto. Qué guay. No, bueno, está bien. Se mezcla por un lado Monster Hunter. Pues para los jugadores más hardcore o simplemente para los que quieren adentrarse en la franquicia. Y luego, pues, Disney Art Academy. Para los pequeñines o para los que quieren aprender un poquito algunas técnicas. Yo creo que lo que molaría es que te compres un Disney Art Academy de esos y lo vayan actualizando con DLCs y cosas. Y te gastas en vez de 45 por 10. Y te compras toda la expansión nueva con todos los tutoriales. Y con un cartucho tienes todo lo que vaya saliendo. No. Tienes que tener cuatro cartuchos y quieres aprender a pintar tonterías de estas. Yo ya os lo dije con Pokémon Art Academy. ¿Vale? Que es el que yo tengo. Sí que sirve. ¿Vale? Sirve para dibujar cositas y que te queden bien y tal. O sea, pero está muy enfocado a que solo dibujes al bicho. Y eso es un problema porque no te enseñan a hacer paisajes. Entonces es como hago al bicho... Que tranquila, que te sacarán el Art Academy y aprende a hacer paisajes. Para que luego lo combine. No, porque es del palo de ya que hago al bicho, pues al menos ponerlo en un entorno. No en los entornos predefinidos, sino que yo pueda hacerle un paisaje que esté guay, que esté acorde con Pokémon en este caso. Pues no te enseñan nada a hacer eso. Entonces pues claro, queda el bicho ahí en medio y tú dices, vale, ¿y qué hago yo contigo? Te aplaudo. Pues ese es un fallo. Y es lo mismo que, por lo que he visto en los vídeos, es lo mismo que pasa en Disney y Art Academy. Que te enseñan a hacer, pues eso, los personajes de Pixar y de Disney, pero ya está. Neko, no puede ser, no puede salir por aquí, hombre. Ay, qué pesadilla de perro. Y ya está. Entonces pues esos son los dos grandes lanzamientos de la semana que viene. Y ya está. La próxima tendremos Defend Your Crypt, que también le tenemos ganas. Y cositas de esas, ya os iremos explicando. ¿Algo más? No, teníamos pendiente también otro sorteo de un montón de juegos de Wii U. Que lo dijimos en el otro podcast, pero como el otro podcast murió, hay que repetirlo. Que el chavalín, no sé si era una chica, la verdad, no me acuerdo. Bueno, cuando lo mire y lo pongamos ya diremos quién es y cómo se llama y todo eso. Que se compró el Humble Bundle S de Wii U en 3DS, pero como tenía Wii U, pues todos los códigos de Wii U no los quiere para nada. Así que no los ha dado para que los sorteemos, que entre ellos había un montón de juegos chulos. Sí, el Rumble y todos esos, están guay. El Rumble, Shantae, no sé qué más había. Códigos americanos, ¿eh? Sí, sí, creo que eran todas las versiones usadas. Pero bueno, está bien. Como normalmente solemos sortear más para Europa que para América, pues oye, está bien que de vez en cuando os toque también a vosotros. Y el de defender la cripta, ¿eh? Ese también habrá que hacer algo. Defender Crate, que es ese que tiene buena pinta, es de Rata Laika Games. Yo creo que sí, ¿vale? Que podremos sortear alguna cosita. Básicamente sorteamos con Tui Robots, que era de Wii U. Pues yo creo que serán majetes y nos darán algunos códigos para que vosotros también probéis. Está guay, ¿vale? Ahí cómo planear las muertes de los bichos y tal, está chulo. Así que nada, ya os mantendremos informados a medida que tengamos más info, como siempre. ¿Algo más? Buenas noches y hasta la semana que viene. ¡Hala! Voy a ver si convierte esto. Cruzad dedos, cruzad dedos. Y lo bueno, si nos están oyendo es que... Bueno, si nos estás oyendo, obviamente. Pero vosotros cruzadlos, que nunca viene más. Para la semana siguiente. Claro. Bye, bye. Espantanos. Chao. 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 Chao.